Y nos constituyó reyes y sacerdotes Dios nos sacó del anonimato Por tanto, ¡vamos a rebolinar! ¡Puítate bien! Si quieres sacar tu pañuelo, déselo delante de Jehová Nos hicieron reyes y sacerdotes para anunciar las disuelas de su novia Hay muchas formas de amar el nombre Hay muchas formas de amar el nombre De Jehová ¡Baila! Hay muchas formas de amar el nombre Y desatarnos el nombre de Jehová Hay muchas formas de dar deslizarte Pero una otra no va a anonimato ¡Baila! 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 ¡Paila! ¡Baila! 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 No te quiero más que mi hija, que me da tu madre, que te corroma, que te voy a dar. Así es lo más que salga de pequeño, porque aún sabe que yo no le más leí. Porque aún sabe que yo no le más leí. ¿Quién haces así? ¿Quién haces así? ¿Quién haces así? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hay muchas formas sin alabas tu nombre y debes saltarte. Hay muchas formas de manipularme. Pero ahora lo haremos así. Hay muchas formas sin alabas tu nombre y debes saltarte. Pero vamos. hay muchas formas de magnificarte pero ahora lo voy a hacer ¿como qué está? ¡Oye, señorita! ¡Vamos a decir que! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Hola, papá! 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 El Dios corona, mi destino ya, hacia el Dios más, en santo del pepino, hoy Dios sabe, y no me enlaste, hoy Dios sabe, y no me enlaste, hoy Dios sabe, y no me enlaste. ¡Gracias!